El oro, ese metal que ha capturado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales, no es sólo bonito. Es denso, suave al tacto y sorprendentemente maleable. Su característico color amarillo brillante no es sólo para lucirse. Este tono dorado ha hecho del oro un símbolo de riqueza y belleza a través de las edades, especialmente en joyería y objetos de arte. Pero el oro no es sólo para adornar. Su ductilidad y peso lo hacen valioso en campos que van desde la electrónica hasta la medicina, donde sus propiedades únicas son irreemplazables. Sí, has escuchado bien. El oro no sólo se ve bien, también conduce la electricidad, resistiendo la corrosión como ningún otro metal. Esto lo hace indispensable en dispositivos electrónicos de alta precisión. En la ingeniería mecánica, el oro tiene un lugar especial. Aunque no se usa en construcciones masivas, su aplicación en componentes críticos de máquinas y equipos electrónicos es vital. Imagina satélites orbitando la Tierra o equipos médicos salvando vidas, todo gracias a la confiabilidad que el oro aporta a sus componentes. Este metal precioso asegura que la tecnología funcione sin fallos. A pesar de su suavidad, el oro puede ser batido en láminas ultrafinas o estirado en hilos delgados como el cabello. Esta capacidad lo hace perfecto para detalles intrincados en joyería y en la decoración de objetos preciosos. Así que, ya sea que estés admirando una pieza de joyería de oro o usando tu smartphone, recuerda el papel crucial que juega este metal no sólo en nuestra historia, sino en la vanguardia de la tecnología moderna. Suscríbete para descubrir más contenido y sumérgete en el mundo de la ingeniería y el diseño donde el oro brilla con luz propia.